Mucho debo a quienes no amo El alivio al enterarme que intiman con otros La alegría de no ser el lobo de sus corderos En paz estoy con ellos y en libertad Dos cosas que el amor no puede dar ni sabe tomar No les espero yendo y viniendo de la puerta a la ventana Con la paciencia de un reloj de sol Comprendo lo que el amor no comprende Perdono lo que el amor jamás perdonaría Entre una carta y una cita no transcurre la eternidad Sino solo días o semanas Los viajes son perfectos a su lado Los conciertos se escuchan Las catedrales se visitan, los paisajes se contemplan Y cuando siete montes y ríos nos separan Son montes y ríos señalados en el mapa Suyo De aquellos a quienes no amo Es el mérito de poder yo vivir en tres dimensiones En un espacio no lírico y no retórico Ante un horizonte movidizo Y por tanto Real Gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo!